La idea del día de hoy es mostrarles una nueva aplicación que ganó el premio a nivel mundial en el Mundial de Tecnología. La aplicación tiene el nombre de UWIS. Es una aplicación que fue creada por un grupo de estudiantes de la Universidad Politécnico de Cataluña. Son cinco estudiantes que la crearon. La idea de la aplicación es humanizar las redes sociales. Es decir, incluir voz en las redes sociales, tanto como Facebook, como Twitter, entre otras. Eliminamos los clásicos mensajes de texto. Más bien no los eliminamos, sino lo que hacemos es que los enriquecemos. Los clásicos mensajes de texto y de esta manera podemos ahora incluir voz en nuestras redes sociales. Sirve para todo público. Definitivamente todas las personas que manejan redes sociales hoy en día tienen una aplicación más para hacer más dinámica e interactiva el uso de las redes sociales. Para las personas que manejan medios de comunicación, realmente es muy buena porque ya no solamente pueden, por ejemplo, en el caso de Twitter, comunicar lo que necesitan en 140 caracteres, sino que ya tienen 60 segundos de voz en los cuales pueden expresar lo que desean o de pronto pueden transmitir los comentarios de alguien. Simplemente lo graban, hacen el tweet o el Facebook, lo comparten y ya quedan los comentarios de las personas que ellos requieren como tal. Lo mismo para estudiantes, por ejemplo, o para simplemente darle calidez a los mensajes que los jóvenes, los adultos requieren hoy en día a través de las redes sociales.